Aleluya Y a su pueblo En Victoria A mis hermanos de la orquesta Muchas cohetas dejo con mi señor Muchas cohetas dejo a mi salvador Si pagas pudieras un gran favor Me daría todo mi señor ¿Quién vive? Cristo ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo nada Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Puedo crecerte Si lo aceptas Jesucristo amoroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Bendiciones A todos hermanos A su nombre Entre a la gloria Si David Tu cerebro Tu cerebro ¿Quién fue el gran rey? Y que mil tesoros Llegó a tener Con sus labios Con sus labios Dijo Todo este Dios Y lo mismo suyo Y lo mismo suyo Lo ofrezco yo ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? ¿Quién le daré? No tengo nada Porque todas las cosas Porque todas las cosas son suyas Mi vida también Mi vida también Solo mi ser Mi corazón Mi corazón Puedo crecerte Si lo aceptas Son Cristo amoroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues Solo mi ser Mi corazón Mi corazón Mi corazón Puedo crecerte Si lo aceptas Son Cristo amoroso Ocúbalo pues Ocúbalo pues ¡Ánimo! 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 ¡Gracias por ver el video!